Se unieron. Tras la trágica muerte de la pequeña Luqueiria Chudinova, la comunidad de Santa Elena en el Distrito General en Pérez Celedón se unió para apoyar a su familia de nacionalidad rusa. El Consejo de Evangelización de la localidad informó que las ondas fúnebres serán este miércoles a partir de las 10 de la mañana, con la Santa Misa en el Templo Católico de la Comunidad. Los vecinos se solidarizan con esta familia y al dolor que tienen. Estamos en, bueno, le hemos estado dando apoyo desde ayer, la familia y muchos miembros de la comunidad, el Hotel Quincara también está en este momento solidarizados totalmente con ellos y van a colaborar en todo lo que ellos necesiten para todo lo que vayan a incurrir e inclusive ir a traer el cuerpo a San José, a la morgue. Todo eso lo vamos a ir encaminando con ellos porque ellos de igual forma no tienen ningún conocimiento de las leyes acá, de qué es, trámites que tienen que hacer. Entonces ahí, pues ahí estamos con ellos colaborándoles de esa manera para lograr que todo, bueno, que todo lo que quede por hacer, pues salga de la mejor manera. Los hechos se presentaron durante la mañana del domingo cuando los hermanitos caminaron varios metros y se pusieron a jugar con un poco de arena en una propiedad privada. Al parecer hicieron una especie de túnel entre la arena y a una de las niñas todo el material le cayó encima, por lo que buscaron ayuda. Sin embargo, al momento de auxiliarla no pudieron hacer nada. La niña de 10 años es la segunda de cinco hermanos. Su familia es rusa, se vino a vivir a Costa Rica como refugiada tras la situación que se vive en su país. Están en Costa Rica hace año y medio, tienen familiares en Escazú y hace cinco meses se vinieron a vivir a esta comunidad generaleña. Daniel Chudin es el padre, tiene 37 años, su esposa 34 años y cinco hijos de 13, 16, 3 y 1 que viene de camino. En la comunidad están dando todo el apoyo a la familia en este momento de dolor.